Alex, que es nuestra experta manicurista, y Carla, que va a ser la modelo de manos, para que veamos los ejemplos de estas manicuras científicas que podemos hacer. Siéntate cuando quieras, Carla. Bien. Manicura primero magnética. A ver, ¿qué te parece? Magnética, eh, guau. Cuando quieras, Carla, puedes poner la mano. Lo que lleva Carla ahora mismo es un esmalte base, digamos, y Alex le va a aplicar... Tenías que elegir ese dedo. Ahora mismo, no perdáis detalle. Una capa de esmalte, pero que lleva partículas ferromagnéticas, ¿vale? Es decir, partículas que, en presencia de un campo magnético, de un imán, se ven afectadas. Y eso es lo que utilizan para crear estos efectos tan increíbles que vais a ver. Por ejemplo... Atención ahora. Alex coge un imán con una pieza, con una especie de alambre, con un dibujo, y fijaos que simplemente colocándolo encima... ¡Eh, eh, eh! Esas partículas ferromagnéticas... Ha cambiado como de color, ¿no? Se recolocan... ¡Wow! Y hay un... A ver si se ve bien el corazón. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve en esta ocasión, no se ha visto, pero ha habido otras que sí. Te agradezco tu ayuda. Ahora brilla. En estos momentos, pero creo que ahora sí se va. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Vamos a hablar de nuevo, Alex? Por la luz. Sí. Ah. Vamos a probar. Colocamos... A ver. El efecto del campo magnético del imán y fijaos cómo... Ahora sí, ahora está perfecto. Básicamente ha aparecido un corazón y yo, mientras, sudando frío por la espalda. Siguiente ejemplo que vamos a ver, para que veáis que dependiendo del tipo de imán que utilicemos, se puede conseguir unos efectos u otros. Ahora cambia de color, un color así turquesa, muy bonito también. Son como las uñas del futuro, que en breve ya tendrán pantalla las uñas, te saldrán anuncios, ¿no? Sí. Si quieres comprar las uñas definitivas, paga nueve euros al mes, claro. Mira, ahora el imán que va a acercar, Alex, tiene una forma como de florecilla. Y de nuevo esas partículas se colocan según el campo magnético, estos imanes, y se crea como una especie de estrella. Una estrella, como una hoja así de una planta que he visto yo. Sí, parece un poco, la verdad. Y vamos a ver el último ejemplo en cuanto a magnetismo. Otro color distinto para diferenciar. El verde. Qué silencio, ¿eh? Se ha hecho. La tensión se nota en el ambiente. A ver, a ver, a ver. Este es chiquísimo. Y ahora, fíjate. Número uno, ¿eh? Es un imán también lo que está colocando Alex. Ah, rayos. Fíjate que bonito. Simplemente con imanes y con esas partículas ferromagnéticas que lleva el esmalte, se pueden crear estos efectos tan chulos. Y ahora sí, Pablo, coge la varita, que te veo que estás deseando. Es que yo veo una varita. Ahora pasa, le veo que está como un chiquillo. Voy a coger la varita ya. Coge la varita. Bien, vamos, pero gira la... Tiene que ser así. Ahora vamos a ver uñas luminosas, Ana. ¿Qué? Es una auténtica fantasía. Mira lo que va a hacer Pablo. Simplemente, ahí tenemos las uñas. ¿Qué al lado, eh? Pablo y Potter. Me quiere lo quiten. Y ya, pues, taca. Espectrum patronum. Venga, dale, Pablo, ahí. Y simplemente acercándolo a la punta de cada una de las uñas. ¡Wow! Se ilumina. ¡Wow! Esto pasa porque llevan unos sensores electromagnéticos, de tal forma que el centro de la varita lleva un imán. Si lo acercamos, el sensor se activa, activa el LED al que está conectado. Y por eso se encienden de esa forma tan mágica. ¡Yay! ¡Nuestra! ¡Ya estoy feliz con las señas mágicas! ¡Aquíimas gracias! ¡Aquíimas gracias! ¡Aquíimas gracias! ¡Aquíimas gracias! ¡Aquíimas gracias! ¡Aquíimas gracias!